Ye ye ye, otra vez, que pasa piñita, bueno también es imaginable saber lo que vamos a ver en este vídeo, no? Igual que en el anterior, no sacamos lo que estáis viendo en pantalla, no sacamos la materia oscura super dopada En este nos vamos a sacar el camuflaje oculto de arcoiris Que es este camuflaje, Yesone? Pues bueno, supongo que mucha gente ya lo habrá visto por gameplays que han subido de otras personas y tal Pero yo tengo el placer de subir mi propio gameplay Y es lo que vamos a hacer Ya, además de subir mi propio gameplay, lo vamos a subir con mi arma favorita Con el cuchillo, con el arma que a partir de ahora voy a usar a diario Porque ya sabéis que yo soy jugador de cuchillo profesional Bueno, para no enrollarnos señores Me la ha marcado con lo de profesional, si, me la ha marcado Para no enrollarnos, acabáis de ver que tenía el camuflaje de diamante que está muy guapo Y acabáis de ver que ahora tengo el camuflaje de diamante, pero de color morado, de esmeralda, ¿por qué? Pues porque este camuflaje tiene una cosa muy fresca Es que cada 5 bajas, cada sanguinario, te cambia de color Entonces, me echo un sanguinario, lo llevo morado Me echo otro, como veis, ya lo llevo verde Es decir, ya llevo una rachita de 10 ¿Y qué pasa conforme vas matando? Pues que cada 5 bajas, como estoy diciendo Te va cambiando de color Esto me encanta, me incluso... Me atrevería a decir que me gusta más que el de materia oscura Por este hecho del dinamismo del color y demás He hecho 5 bajas más señores Y ya lo llevo en azul Diamantoso, ¿vale? Este es el que menos me gusta, el menos llamativo Pero esto no es lo que queremos ver en el vídeo Lo que queremos ver es lo que hemos visto al principio Sí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacarse la nuclear Por ejemplo, igual que la materia oscura Si ahora me matasen Cuando me matasen, ¿llevaría el camuflaje azul ya de diamante? No, no llevaría el azul Llevaría el básico, el principal El de diamante básico Ahora, ¿qué llevamos señores? Pues como estáis viendo, sí, ya he conseguido el naranja Y vamos a seguir haciendo bajas hasta llegar a la racha de 25 Llevaría creo ahora una racha de 20 para el naranja Y enseguida, enseguida, enseguida me van a dar el siguiente Que ahora mismo no recuerdo qué color es Pero me mola bastante Antes de nada, chicos Decir que estos vídeos me encantaría que los apoyarais un montón No sé si el vídeo anterior lo habéis apoyado mucho Porque estoy grabándolo los dos de golpe Ya que no tengo prácticamente tiempo para nada Entre trabajo y demás Así que me encantaría que los apoyaseis un montón Ya que hay muy poquitos youtubers en España que tienen esto Digo muy poquitos porque no sé de nadie Y seguramente hay alguno Y eso, chicos No sé, un like, una suscripción Para ver este tipo de contenido Yo creo que estaría muy bien Y me ayudaríais a motivarme Y a seguir subiendo más vídeos con muchas ganas Ya que tengo un montón de ganas De subir contenido de este estilo Porque prácticamente para sacarte la materia Lo único que tienes que hacer es viciarte, viciarte, viciarte Con arma Y eso a mí me da asco, ¿no? Y ahora que lo voy a disfrutar Pues me encantaría que viniese un montón de gente Bueno, como estáis viendo Este es el último camuflaje antes del color arcoiris Este es bastante bonito El azul así Azul verdoso Me gusta bastante Y ahora mismo es cuando tenemos la nuclear Y ahí lo tenéis, señores El camuflaje arcoiris Me parece increíble este camuflaje No sé si decir que me gusta más que el de materia Cuando te saca la nuclear Pero los dos me chiflan Habrá peña que me diga Yesone, por favor Eh... Sácate esto Eh... En online Y yo os voy a decir Pues tío, ojalá Ojalá me pueda sacar esto en online Lo podría intentar Pero para eso tengo Que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo apoyo en los vídeos Señores Yo con mucho apoyo Me puedo comprometer A sacarme la nuclear Me puedo comprometer Se ha complicado Pero lo puedo hacer Así que nada, chicos Ya sabéis Si queréis que me saque la nuclear en online Pegadle like al vídeo Compartidlo Suscribiros Que vea un subvídeo increíble en el canal Y lo haré Poco más, chicos Gracias a todos por verlo Y hasta la próxima Chao